El Banco Mundial ha sido el primero de los organismos internacionales en presentar sus proyecciones del crecimiento económico mundial para este año 2024. Damos la bienvenida a nuestro economista Magin Díaz para que nos explique lo que dice esta prestigiosa institución. Muy buenas noches Magin y vamos a iniciar de inmediato. ¿Qué nos dice el Banco Mundial sobre las perspectivas de crecimiento de la economía mundial para este año? Muy buenas noches. El Banco Mundial junto con el Fondo Monetario y la OCDE son los tres principales organismos internacionales que hacen estimaciones regulares sobre el comportamiento de la economía mundial. El Banco Mundial es el primero que lo hace este año y realmente no está muy optimista. Está previendo una desaceleración de la economía mundial por tercer año consecutivo y estima que el periodo 2020-2024 va a ser el periodo de menor crecimiento económico en el mundo en los últimos 30 años. O sea, no es una visión optimista, pero es el resultado de todos los choques que ha enfrentado la economía mundial, la inflación, los problemas geopolíticos, el aumento de las tasas de interés y sobre todo es un crecimiento menor al verificado en la década previa al COVID. Magin, y por supuesto, ¿qué implica esto para nuestro país? Bueno, evidentemente somos una economía integrada al mundo, no solo por el comercio de bienes, sino por el turismo, los flujos de inversión extranjera y otros muchos mecanismos. Entonces, lo que pasa en el mundo claramente nos afecta. La buena noticia es que hasta ahora la economía norteamericana sigue creciendo, más de 2%, que es su crecimiento potencial. Mientras eso ocurra, pues nosotros no vamos a estar tan impactados por una desaceleración al resto del mundo. Y hasta ahora los organismos internacionales y el mismo gobierno esperan un crecimiento este año en el rango de entre 4 y 5%. Obviamente es una estimación que tiene mucha incertidumbre, pero yo creo que la recuperación de la economía inició hace varios meses, eso es lo que muestran los datos. Yo estoy esperando el dato de diciembre y creo que va a ser positivo y evidentemente habrá que evaluar cómo va el primer trimestre del año y el gobierno y el Banco Central tomarán medidas de ser necesario, pienso yo.